Increíble, sí, estoy vivo. Ya sé que muchos de vosotros me creíais muerto, pero en realidad este verano me fui a las playas de Naboo para esconderme de Darth Vader, por la arena y tal. Y como sabréis, allí no hay mucho wifi, así que me fue imposible grabar nada. Pero aquí estoy de vuelta, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema algo curioso. La esencia de las películas de Star Wars. Los que llevéis tiempo siguiéndome sabréis que allá hay un vídeo en el canal en el que menciono algo parecido, el de si las precuelas son buenas o malas. Pues bien, hoy vamos a tratar con más profundidad ese aspecto. Para poder comenzar tenemos que saber primero, ¿qué es la esencia de los filmes? Pues bien, esto viene a ser la sensación que te da al ver esas películas o conjunto de ellas. Es una sensación indescriptible, que supongo que variará levemente dependiendo de la persona, aunque en general seguramente sea muy similar. Pero lo importante es saber cómo se nos transmite esa sensación. Y eso se hace según ciertas características que tenga la película en cuestión, como los planos, el filtro, la paleta de colores, la forma de actuar de los personajes, el contexto... Para poner un ejemplo, os presentaré a Harry Potter. Si comparamos su primera película, La Piedra Filosofal, y su última, Las Reliquias de la Muerte, podemos ver claramente que nos transmite unas sensaciones distintas. La primera tiene un carácter más alegre, o mejor dicho, menos oscuro. Los personajes son niños y en cierta forma se enfrentan a los problemas como tal, teniendo un punto de vista más infantil. Pero sin embargo, su última película es bastante diferente. Los personajes son mayores y se enfrentan a un hechicero oscuro en una guerra mágica, donde vemos bastantes muertes y sangre, con planos más dinámicos y filtros más oscuros. Creo que con esto se entiende lo que quiero transmitir. En Star Wars pasa lo mismo, sin duda, aunque no de forma tan aislada, sino que está en los conjuntos que llamamos trilogías. Para ser más concretos, todas las películas de la trilogía original comparten su esencia, al igual que las precuelas y la nueva trilogía. Incluyendo en esta última los spin-offs, ya que El Despertar de la Fuerza y Rogue One me transmitieron una sensación bastante similar, y no sabría si dividirlas. Dicho esto, vamos a analizar qué es lo que nos transmite cada conjunto. Empecemos por las originales. La primera trilogía fue filmada entre finales de los 70 y durante la primera mitad de los 80. Por lo que, para empezar, tenemos esa sensación de película antigua, por el tipo de imagen y sonido. Así que podría decirse que nos transmite un tipo de nostalgia. También hay que mencionar los tipos de efectos especiales, que obviamente son de esa época. Y la historia también es fuertemente influida por su marco temporal. Con todo eso, yo diría que las vemos como películas más clásicas, donde hay acción y una trama centrada en las hazañas de los héroes. Pasando a las precuelas, encontramos algo muy diferente. En ellas se utiliza muchísimo CGI. Y no digo que esto sea malo. Esto hace que podamos ver espacios mucho más abiertos, que en las películas originales no teníamos por limitaciones tecnológicas. También observamos unas batallas más dinámicas y coreografiadas. Sin ir más lejos, comparar la batalla de Qui-Gon Jinn contra Darth Maul y la de Obi-Wan contra Darth Vader. No podemos olvidar que también se enfocan más en el ámbito político, enseñándonos más allá de la acción y explicándonos por qué sucede todo, dándole un trasfondo más profundo a la saga. En definitiva, nos transmite una esencia más moderna e intelectual. Y finalmente, tenemos a las últimas películas. Yo diría que los nuevos filmes como el episodio 7 y Rogue One son una mezcla entre sus precursoras. No nos parecen antiguas ni extremadamente modernas. Tenemos una combinación entre efectos especiales de la trilogía original y de las precuelas, sin saturar ninguno, conviviendo en armonía para crear algo nuevo y diferente. Los planos, los filtros, la iluminación y las actuaciones son actuales, y están empapadas de un tono fresco muy similar a lo que sería aquella galaxia tan lejana en realidad. Y creo que no hay mucho más que decir sobre el tema. Si tenéis alguna idea o dato que aportar a los razonamientos, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Antes de despedirme, me gustaría daros unas gracias colosales a todos. Y eso es porque en el mes que llevo sin subir vídeo, hemos tenido una subida de suscriptores brutal, siendo al principio unos escasos 400 suscriptores y terminando ahora con 474. Sois geniales y espero seguir mucho tiempo aquí con vosotros. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un gran empujón con la fuerza al botón de like y suscribíos al canal si no lo estáis para ver más contenido de Star Wars. Si os interesa, tenéis mis redes sociales en la descripción, junto a un link que os llevará a la página de Star Wars Fans España, en donde encontraréis infinidad de artículos escritos por otros youtubers de Star Wars como yo y os enteraréis de las últimas noticias de la saga. Y bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo, mis jóvenes Jedi. ¡Chao!